¿Cómo surge este proyecto? Aparte del trabajo, es fantástico la producción desde el momento en su iniciación. Bueno, muchas gracias. Bueno, esto surge porque en realidad es un proyecto de extensión que surgió junto con la Escuela ASAL, Susana de Castelli, y la Facultad de Arquitectura. La idea es que se sumen alumnos de Arquitectura, Diseño Industrial y Diseño Gráfico, y con docentes, más alumnos y docentes del área artística, podríamos decir, de la escuela. Ahora, esto como experiencia es muy importante porque los estudiantes de Arquitectura tienen contacto con otra realidad y pueden trabajar otro aspecto de la arquitectura. Exactamente. Yo creo que la finalidad es esa, que los alumnos tengan, los alumnos y nosotros, por supuesto, como docentes, como personas en realidad, ¿no? Tengamos el contacto con la diversidad, podríamos decir, ¿no? No solo con la discapacidad, porque ahí aprendemos que realmente todas las personas somos diversas. Tenemos diferentes discapacidades, diferentes capacidades, y en realidad lo que tratamos de lograr en el proyecto es la suma de esas capacidades. Y trabajamos en actividades donde colaboramos en forma permanente unos con otros, o sea, nos entrecruzamos permanentemente. Arquitecta, aproximadamente, ¿cuántos alumnos han tenido durante este ciclo lectivo? ¿Y qué días se han juntado? Porque es interesante en el sentido que los niños tienen otra vivencia también, conocer la Facultad de Arquitectura. Mira, aproximadamente, hemos sido más o menos 18 chicos de ASAL y otro tanto de la Facultad nuestra. Nosotros nos juntamos acá o en la escuela los viernes a la mañana, todos los viernes del año nos hemos estado juntando. Y, bueno, esa es, digamos, más o menos la cantidad de gente que nos manejamos dentro del taller. Bueno, soy una arquitecta muy joven, que tenés muchas ganas de hacer cosas. ¿Qué significa esta experiencia para vos? Mira, yo creo que para mí y para todos los que participamos de esta actividad es totalmente enriquecedora. O sea, bajo todo punto de vista, nos enriquece a todos como personas. En el trato cotidiano, en el saber respetarnos, en saber respetar los tiempos. Que a veces nuestros tiempos en medio de la locura que vivimos no es los tiempos que tienen a veces los chicos de la escuela, ¿no? Porque, bueno, o sus diversidades o sus discapacidades por ahí hacen que ellos se manejen de otra manera. Y a nosotros nos enriquece, porque es adaptarnos también a esa forma de trabajo y ellos también aprenden de nosotros. Bueno, arquitecta, gracias por prestar su corazón a esta noble tarea de ser docente. Bueno, sí, en realidad, no sé si, no es una tarea, digamos, de caridad. Es simplemente dentro de lo que es el ámbito de la profesión, ¿no? Porque, bueno, la idea es enseñar y aprender a través de estas distintas experiencias, ¿sí? Bueno, muchas gracias. Muchas gracias. Gracias a ustedes.